¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes, entonces, expresión algebraica racional entera es lo que justamente nosotros conocemos como polinomio. Ah, porque es más fácil decirle polinomio. Pues claro, mucho más fácil. Imagínate todo lo que he escrito para decirte que es polinomio. ¿No? Entonces, recuerda que un polinomio tiene, en este caso, sus exponentes o los exponentes de sus variables tienen que ser números enteros. No pueden ser fracciones y tampoco pueden ser, digamos, números negativos. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, sabiendo eso, ¿qué valor sería, de repente, aquí, lo más adecuado para n? A ver si yo lo coloco así para que se pueda apreciar un poquito más grande y sea mejor el análisis. A ver, a ver, profesor. Ah, y ojo, mira que acá nos están diciendo que es una expresión, o sea, es un polinomio, pero ojo, de cuatro términos. De cuatro términos. A ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro. O sea, ninguno de estos términos se puede eliminar. Ya, a ver, veamos. Mira. Profe, ¿qué valor le puedo dar al n? Pues tienes que observar los exponentes. Y como también me están diciendo que tienen que ser de cuatro términos, también tienes que asegurarte que ninguno de los términos se elimine. Y mira, hablando de eso, escúchame, n, por ejemplo, no podría valer tres. ¿Sabes por qué? Porque tres menos tres haría cero. Y si este coeficiente es cero, va a hacer que todo este producto, que todo este término de acá, salga cero. Y el término se eliminaría. Así es que es, ojo, ojo, el n no puede ser tres. Además, mira, n tampoco podría ser dos, ni tampoco puede ser cuatro. Eso, vamos a notarlo por aquí, no puede ser tres, no puede ser dos, no puede ser cuatro. ¿De acuerdo? Ahora, viendo los exponentes, ok, viendo los exponentes, profesor, aquí yo tengo siete menos n. N no podría ser más de siete. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. N no puede ser más siete. Bueno, si fuese ocho, siete menos ocho sale menos uno, negativo. Recuerda que no puede ser negativos en el exponente. Entonces, profe, tiene que ser un número menor o igual a siete. Sí, este valor de n tiene que ser un número que es menor o igual a siete. Porque el cero como exponente sí se acepta. Sí se acepta. Ahora, ya profe, ¿qué más? Mira, acá tienes una fracción. También tienes que tratar de que n medios, ojo, tienes que lograr de que n medios sea un número entero positivo. Entonces, n no va a ser cualquier número. n tendría que poder dividirse entre dos. ¿De acuerdo? O sea, hacer un múltiplo de dos. ¿Ya? A ver, con todas estas indicaciones jóvenes, ¿cuál sería el valor, ok, digamos, más adecuado para n? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? No puede ser tres, no puede ser dos. Ojo, no puede ser cuatro. ¿Sí? Bueno, no puede ser, en este caso, un número que sea mayor que siete. Debe ser menor o igual. Obviamente tiene que ser un valor positivo el exponente. Mira, acá tienes un n. Entonces, n debe ser mayor o igual a cero. ¿De acuerdo? Sí. Pues, cumple con esto, es menor. Sí. Yo creo que sí, ¿ah? Sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que no hay ningún problema. No es tres, no es dos, no es cuatro, es menor que siete, ¿no? Y también n entre dos, sale tres, que es un entero positivo. Sí, yo creo que sí, tendría que ser el valor adecuado. Listo, una vez que tenemos el valor de n, ¿de acuerdo? Procedemos, en todo caso, con el valor de m. ¿Sí? A ver, segundo. ¿Qué cosas podemos decir acerca de m? A ver, profe, ya que n vale 6. Atento, ¿ah? Mira, ya que n vale 6. Acá tendrías, ¿cuánto? Menos 6, menos 1. Tendrías menos 7. M menos 7 habría por acá. Acá habría, te repito, m menos 7. Ahora, si te das cuenta, mira, aquí tienes m menos 7, y acá tienes 7 menos m. Son los únicos dos lugares donde está la m, aquí y aquí. A ver, quizá de esos dos podemos sacar algo. Profe, aquí m no podría ser 6. No, porque si es 6 menos 7, sale negativo. Entonces, profesor, ¿puede ser 7? Sí, porque saldría 7 menos 7 es 0, y el 0 sí es un exponente admitido. ¿Puede ser mayor? También yo veo que aquí saldría positivo. Pero acá, ¿qué pasaría, por ejemplo, si m vale 8 o 9? Este exponente saldría negativo. ¿Sí o no? Entonces, profesor, este m de aquí, ¿cuál sería el número adecuado? Pues, para que el de acá y el de acá sean lo adecuado, el m... A ver, ¿qué opinas? ¿Cuánto crees que debería ser? Un valor adecuado. Te repito, que no puede ser ni fracción, ni negativo. A ver, ¿qué valor adecuado sería aquí para m? El 7. A ver, profesor, con el 7 no estoy seguro. Reemplaza, pues. 7 menos 7 es 0, y el 0 sí se admite. Profesor, acá 7 menos 7 es 0, y te repito, también el 0 se admite. Entonces, no habría problema con indicar de que m tiene que valer 7. Bueno, el problema ya salió. Por lo tanto, m más n es igual a, bueno, 6 y 7 harían 3. Y ojo, date cuenta que ninguno de esos valores hacen que un término se elimine, ¿no? Porque esos cuatro términos van a seguir allí. ¿Ok? Bueno, continúo por aquí. Pasamos al siguiente. Número 2. Ahí está. A ver, ¿qué dicen los dos? Adrián y Gabriel tienen A y B años respectivamente. Se sabe que A y B hacen que P, o sea, que esta expresión de aquí, ¿no? Sea una expresión algebra racional entera. Bueno, tú ya sabes que eso es un polinomio, ¿sí o no? Le te acabo de mencionar del problema anterior. Y dice que la suma de sus coeficientes es un cuadrado perfecto. Mira. Dice que la suma de sus coeficientes es un cuadrado perfecto. Vamos a anotar por aquí algunas cosas que estamos leyendo. Primero, sabemos de que P de X punto Y coma Y, jóvenes, es un polinomio. ¿De acuerdo? Es un polinomio. Lo otro que acabamos de leer es que la suma de sus coeficientes es un cuadrado perfecto. Ah, entonces, suma de coeficientes, ojo, ¿será igual a qué? Pues dice que es igual a un cuadrado perfecto. Ahora, mi pregunta es, si es que tú conoces, ¿qué cosa es un cuadrado perfecto? Porque si no conoces este término, entonces no vas a saber a qué se refiere con esto. ¿Ustedes saben qué cosa significa que ese número, eso que va a salir, te sea un cuadrado perfecto? ¿Ustedes saben? Es más, mira, ¿puedo hallar yo aquí esa suma? A ver, hallemos primero la suma. A ver, de este primer término, su coeficiente es 2A. ¿Te acuerdas? Todo esto es la parte literal y esto viene a ser su coeficiente. Del otro término, esta es la parte literal, esto de acá viene a ser su coeficiente. Y de este último término, este de acá vendría a ser su coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos esos coeficientes, ¿no? Entonces tenemos cuánto, mira. 2A más 2A, 4A, menos 3A, una A. Ahora con la B, 4B menos 3B, no hay otro lado donde haya B, 4B menos 3B es más B. Mira, dice, en este caso, la suma de coeficientes nos está saliendo A más B. Y A más B tiene que ser un cuadrado perfecto. Jóvenes, un cuadrado perfecto es un número que tiene raíz cuadrada exacta. Obviamente, hablándote aquí en los enteros. O sea, el 4A, por ejemplo, es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este número tiene raíz cuadrada exacta o, en todo caso, lo podéis expresar, ¿no? Como un cuadrado, sí. Esto es 2 al cuadrado. El 25 también es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque tiene raíz cuadrada exacta o, en todo caso, pues, que se puede expresar como 5 al cuadrado. Ahí está. Es un número cuadrado perfecto. Entonces, profesor, el A más B tiene que ser, pues, sí. Tiene que ser un número, ¿no? Que se pueda formar así, con una potencia, con un exponente 2. En todo caso, tenga raíz cuadrada exacta, sería también lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya sabiendo eso, que A y B tiene que ser un cuadrado perfecto, bueno, voy a seguir por acá. Recuerda que esta expresión tiene que ser un polinomio. ¿Ya? Ahora, luego dice, punto, por aquí, hay el número de años que debe transcurrir para que la edad de Gabriel sea el doble de la edad de Adrián. Mira que Adrián y Gabriel, ¿no? Tienen A y B años respectivamente. Entonces, necesito saber cuánto es A y B. ¿Ok? Empieza, entonces. Atento por aquí, ¿ah? Tenemos que analizar los exponentes, porque recuerda que es un polinomio. A ver. A ver, a ver si se puede hacer un poquito más grande, de repente. Ya, a ver, esto de acá, vamos a borrarlo, y vamos a colocarlo otra vez, ¿ah? Ahí, ahí, y ahí. Ya, a ver, veamos los exponentes, por favor. Mira, primero analicemos dónde se encuentra, digamos, la letra A. Ya, tengo aquí 7 menos A, tengo A menos 2, y por acá hay un A más 1 sobre 3. Mira, 7 menos A, A, no podría ser, ojo, mayor que 7. Entonces, A debe ser menor o igual que 7, porque si A fuese 8, 7 menos 8 sale negativo, y sabes que negativos no pueden haber en los exponentes. Ahora, por aquí, A, por ejemplo, no puede ser 1, porque saldría negativo. A como mínimo podría ser 2. 2, 3, 4. Entonces, A debe ser, mira, mayor o igual a 2. Esto de aquí es otra forma de colocar, digamos, para los valores de A. Lo puedes también, ¿no?, digamos, colocar de manera separada. Pero aquí yo lo estoy juntando. A debe ser mayor o igual que 2, ¿no? Y también, obviamente, A debe ser menor o igual a 7, a la vez. Entonces, debe ser un número comprendido en ese intervalo. Ahora, además de eso, mira que tienes por acá una fracción. Tienes que A más 1 dividido entre 3, tiene que ser un número entero no negativo. ¿De acuerdo? A ver, entonces te pregunto, ¿cuáles serían los posibles valores para A? Porque no creo que salga solamente uno de acá. ¿No? A ver. Tienes que buscar un número entero entre 2 y 7, de tal manera que acá también te salga un número entero no negativo. 2 y 5. A ver. 2 más 1, 3, entre 3, 1. ¿Correcto? 5 más 1, 6, entre 3, 2. Así es. Tengo dos valores para A. Muy bien. 2 y 5. Eso puede ser. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a hacer muy bien, Diego. Vamos a hacer lo mismo para A. Para la letra B. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, se repito, para la letra B. 2. En cuanto a la B, a ver, observamos el exponente. Tengo B menos 4. O sea, B, como mínimo, podría ser 4 o 5 para que sea positivo. Entonces, B tiene que ser mayor o igual que 4. Por otro lado, mira, aquí es 10 menos B. B no podría pasar el 10. O sea, como máximo sería 10. 11 no podría ser porque si no pasa el negativo. Entonces, B debe ser menor o igual que 10. Y, mira que por acá también hay una fracción. B más 1, dividido entre 2, debe ser también, muchachos, un entero, ¿no? No negativo. ¿Ok? A ver, ¿qué valor sería, de repente, por aquí, lo adecuado para B? 5, 7 y 9. A ver. 5, están dentro del intervalo. 5 y 1, 6, mitad, tiene. 7, 1, 8, mitad, tiene. 9, 1, 10, mitad, tiene. Muy bien. 5, 7 y 9. ¿Está bien? Sí, está bien. 5, 6, mitad, 3. 7, 1, 8, mitad, 4. 9, 1, 10, mitad, 5. Está bien. Está bien. 5, 7 y 9. Ahora. Vine por acá. Recuerden, por favor, que la suma de coeficientes, que es A y B, debe ser un cuadrado perfecto. Jóvenes, entonces, ¿cuánto debe ser A y cuánto debe ser B para que su suma sea un cuadrado perfecto? Busquemos. Si tomo 2, mira, tomo 2 primero, 2 con 5 hacen 7. Ese no es un cuadrado perfecto. 2 y 7, 9. Ese es. No creo que haya otro. A ver, 2, 9, 11. Ese no es cuadrado perfecto. 5, 5, 10. No lo es. 5, 7, 12 tampoco. Y 5, 9, 14 tampoco. Claro. Muy bien. A tiene que ser 2 y B tiene que ser 7. Recuerda que A, ojo, recuerden que A es la edad de Adrián. Le corresponde a la edad de Adrián. La media está saliendo. Y 7 le corresponde a la edad de Gabriel. ¿Estamos? Por lo tanto, dice, hay el número de años que debe transcurrir para que la edad de Gabriel, que son estos 7, cuántos años, sea el doble de la edad de Adrián. O sea, el doble de quién de la edad de Adrián. Pero recuerda que para Adrián también pasa, ojo, la misma cantidad de años. No es que para uno pasen años y el otro que hay nomás. No. Ambos pasan, para ambos, una misma cantidad de años. Entonces tienes aquí 7 más M. Igual a 4 más 2M. Te vas a restar. Tendrías M. Y aquí 7 menos 4, 3. Listo. La C. Ahí está. Deben pasar 3 años. ¿Sí? Bien. Pasemos, por favor, al siguiente. A ver. Bien. A ver, dice, Jorge tiene como objetivo ahorrar esta cantidad en cientos de soles. Si esto sale 10, pues 10 por 100, ¿no? Cientos de soles. O sea, lo que sale aquí, el número que salga, multiplicado por 100, ¿ya? Con el fin de comprar un obsequio a sus abuelos. Por aniversario de boda, el 2 de junio, si esa es la fecha de su aniversario, quiere comprar ese regalo para esa fecha, ¿no? Dice, se proyecta ahorrar mensualmente un monto en soles, numéricamente igual a 20 veces el grado absoluto de P. ¿Ya? Dice, el ahorro es efectivo al final de cada mes. ¿Ya? ¿Ok? Determine el mes, ¿ok? Que debe de empezar a ahorrar Jorge para comprar el obsequio, sabiendo que esta expresión es un polinomio. ¿Ok? Mira, tenemos que primero, ¿recuerda? Saber cuánto es A y B, para poder saber cuánto es el objetivo, cuánto es lo que él quiere ahorrar para comprar el obsequio. Y luego dice que él se proyecta en ahorrar mensualmente un monto en soles, numéricamente igual a 20 veces el grado absoluto del polinomio. Necesito el valor de A y B y necesito saber cómo es el polinomio para poder calcular su grado absoluto. ¿De acuerdo? Esa va a ser la idea. Hallar A y B, sabiendo que es un polinomio, luego calcular el grado absoluto y ya luego tendremos que manejarlos pues con lo que dice el enunciado. ¿Ya? A ver, empiezo por acá. Uno. Analicemos por favor los, bueno, en tratando de los exponentes en las variables. Como tengo A y B, vamos a usar los dos, ¿ya? En este caso el A. Mira, por aquí tengo A menos 7 sobre 2. Para empezar, este A, ojo, no puede ser, en este caso, menor que 7. No podría ser 6, no podría ser 5, porque no sale negativo. Más allá de que sale la fracción, sale negativo. Entonces A, mira, A debe ser mayor o igual que 7. Otro lado, donde esté la A, bueno, también está como coeficiente, pero aquí no me da ni una restricción de cantidad de términos, así que no hay problema. Pero aquí tengo 9 menos A. 9 menos A. Ya, entonces, 9 menos A, mira que este A no podría ser 10, 11, porque saldría negativo. Entonces A debe ser menor o igual que 4. Que 9, ¿no? Uy, 9 es más fácil. Menor o igual que 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por aquí tienes un A? Bueno, debe ser positivo, ¿ok? No hay problema. ¿Qué más? ¿Qué valor podría ser aquí A? Ojo, recuerda que A menos 7 sobre 2 debe ser entero. Y 9 menos A sobre 3 también debe ser entero. Jóvenes, ¿cuál sería, en este caso, el valor más adecuado para A? Repito, esto no debe ser fracción, debe ser entero. Y el de acá también. Y A puede tomar esos valores. El 9, a ver. ¿Sí? 9 menos 7 es 2, 2 entre 2 es 1, ¿correcto? 9 menos 9 es 0, 0 entre 3 es 0. Pero, sí, sí, muy bien, el A que debo tomar es el 9. Ya está. ¿Hacemos lo mismo con el otro? Muy bien. ¿Hacemos lo mismo con el otro? Mira, aquí tienes B menos 8, B menos 4, y por aquí tienes 12 menos B. Y A. Mira, con que el de acá sea, por ejemplo, de 8 para arriba, suficiente con que esto va a ser positivo, pues. Porque este de acá es de 4 para arriba y este debe ser de 8 para arriba. Te quedas con él. B, entonces, debe ser, ojo, mayor o igual a 8. Con eso garantizo que esto sea el menos positivo y el de acá también. ¿De acuerdo? Y por acá tienes un 12 menos B. B no podría pasar de 12. Entonces, B debe ser menor o igual que 12. ¿Cuánto? A ver. Y luego tratar de que estas, bueno, más que todo esta fracción de aquí no sea eso, sea un entero. Y el número adecuado que estaría en este intervalo, que hace de que él sea entero, sería 10, ¿sí? A ver, 10 menos 4, 6, 6 entre 6, 1, claro que sí. B igual a 10. Listo. Ya está. B igual a 10. Mira, si ya tenemos el valor de A y B, entonces tenemos cuánto es lo que quiero ahorrar Jorge. Y también tenemos, en este caso, lo que va, digamos, a proyectarse, pues, ¿no? En el ahorro y cuánto es el total que quiere gastar. A ver, él quiere ahorrar, vamos por aquí, por favor. Él quiere ahorrar cuánto. ¿Cuánto quiere ahorrar? Dice, tiene como objetivo ahorrar 2A menos B más 4, cientos de soles. 2A, ¿cuánto? 1.200. El doble de A, 18, 8 y 4, 12. Ahí está, muy bien. 1.200 soles. Ojo, recuerda que dice, es con el fin de comprar un obsequio a sus abuelos por aniversario de bolas el 2 de junio. El 2 de junio. O sea, para esta fecha, ya tiene que ser el regalo. ¿Me entiendes? Dice que él se proyecta, ¿no? En ahorrar mensualmente. Aquí viene entonces a ver cuánto quiere ahorrar él mensualmente. Ahorro mensual. ¿Cuánto quiere ahorrar él por mes? Dice, es numéricamente igual a 20 veces el grado absoluto. Ah, bueno. Quiere ahorrar 20 veces el grado absoluto del polinomio. Bueno, muchachos, tenemos que por aquí hacer el reemplazo porque necesito, en este caso, el grado absoluto. ¿Sí? 7. 7. La x se va, la y te queda, más a más b, 19. Aquí tendrías 2x a la 9, y a la, ¿cuánto era b? A, o sea, acá la 1. Bueno, así nomás, ¿no? Porque el número se esconde. Ahí está el polinomio. ¿Cuánto sería acá? ¿200? A ver, a ver. El grado absoluto de P, ¿cuánto es? Es la mayor sumación. A ver, acá suma 3, acá suma 1, uno es el único, y acá suma 10. El grado absoluto es 10. Entonces, ojo, el ahorro por mes debe ser 20 veces esto, o sea, 200. Muy bien. 200 soles él va a ahorrar por mes. Listo. ¿Está? Ahora, aquí tiene la pregunta. Determine el mes en que debe empezar a ahorrar Jorge para comprar el obsequio. Mira que para el 2 de junio el regalo ya tiene que estar. O sea, él para el 2 de junio ya habrá tenido que juntar estos 1.200. 1.200 entre 200, pues serían 6. 6 veces lo que tiene que ahorrar, ¿no? A ver, voy a ponerlo por aquí. Y, por lo tanto, debe empezar, recuerda que el ahorro es efectivo al final de cada mes. Debe empezar a ahorrar desde, ¿cuándo me dicen por ahí? A ver, enero. La A. A ver, si él comienza a ahorrar desde enero sería, recuerda que son 6, ¿ah? Son 6. Entonces, a ver, todo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero tendría que pasar, ojo, tendría que pasar todo junio. Porque si me dice desde enero, claro, son 6, pero él obtendría el ahorro al final del mes. Ahí dice, el ahorro es efectivo al final de cada mes. No podría ser desde enero. ¿Te das cuenta, no? Tiene que ser desde diciembre, pues. Sería finales de diciembre, finales de enero, finales de febrero, finales de marzo, ¿no? Finales de abril, finales de mayo y hasta fe junio. ¿Entiendes? Contando, te repito, en finales, tiene que empezar a ahorrar desde diciembre. ¿Entiendes? Recuerda que el ahorro se hace efectivo al final de cada mes. ¿Ya? Listo. Tendría que ser así. Muchachos, continuemos, por favor. Número 4. Dice, el polinomio T de X es de grado 32. Hay el valor numérico, ya esto está directo. Muchachos, si este polinomio es de grado 32, entonces recuerden que tenemos que ver, ¿no? ¿Quién sería el mayor exponente de la variable? Es el dato, pues, ¿no? A ver, esto es grado 0, grado 2. Entre n menos 3 y n más 6, el mayor, pues, tendría que ser n más 6. Creo que ahí no hay ninguna duda. Paso a restar. Así es que n valdría 26, ¿no? Están pidiendo... T evaluado en cuánto. A ver, 26, la mitad, 13, menos 12. Ojo, están pidiendo T de 1. Están pidiendo T de 1. ¿Cuánto es? Bueno, T de 1, ¿cuánto sería, jóvenes? Cuando X, en este caso, valga 1, pues, ¿no? 1, 1, 1. Y acá tendrías, pues, menos 3. Aquí sería más 4, aquí más 3. ¿Cuánto sería T de 1? Esto sería 1. ¿No? Que sea 32, no creo que importe mucho, ¿ah? Porque es el 1. Menos 3. ¿No? Por 1 elevado a la 23. Más 4 por 1 al cuadrado. Eso ya es más que todo suma de coeficientes, nada más. Jóvenes, ¿cuánto sale esto de aquí? Tienes 3 y 4, 7. Y 1, 8. Menos 3. Saldría 5. ¿No? Es solamente efectuar el cálculo, nada más. ¿Verdad? Listo. Pasemos al siguiente. A ver si no por acá. ¿Qué dice? Sean los polinomios P de X. Ahí está. Esa es la expresión. 3 de X cubo, 2 de X cuartos, 3 de X más 5 N. Y Q de X, que también tiene la N. NX al cuadrado más 8X más N. Dice que si la suma de los coeficientes de P de X es 88, hay la suma de coeficientes, ¿no? De HX. Mira, si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el simulacro, creo que esa más cosa tiene un simulacro, ¿no? Ha venido, ojo, ha venido esto, ha venido polinomios, ¿sabes? Justo lo que estamos viendo ahorita, ha venido polinomios. Ya, no me acuerdo que el otro tema que ha venido, pero ha venido polinomios, ¿sabes? Y justamente ha venido esto, independiente, coeficiente principal, esas cositas. A ver, acá dice claramente que la suma de los coeficientes de P de X, o sea, es 88. Eso lo puedes hacer a la vista, ¿ok? O lo puedes hacer por propiedad. Mira que el polinomio P está completamente desarrollado. Así es que la suma de sus coeficientes lo puedes hacer, repito, a la vista. Suma de coeficientes, ojo, estamos hablando de P. Dice que es 88. 3, 2, 5, 5 y 3 de acá son 8, 8 más 5N. Ya cuando esté más complicado le pones P de 1, ¿no? Igual a 88. 80, N16. ¿No? Ahí está, muy bien, N16. Ahora, si N vale 16, tú ya tienes a Q, ¿sí o no? Porque Q de X también dependía de N. Entonces acá tendrías, pues, 16X al cuadrado más 8X más 16. Ahora, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo que hayas la suma de coeficientes de H de X. Mira que H de X lo están presentando como que P de X más Q de X. Esto es lo que están presentando. Entonces, si te piden la suma de coeficientes de él, ya, repito, te están pidiendo la suma de coeficientes de él, entonces, por propiedad, tienes que buscar cuánto es H de 1. Pero si X vale 1, ese P también sería evaluado en 1, y el Q también sería evaluado en 1, y lo que tendrías es que H de 1 es la suma, ¿ok? ¿De quién? De la suma de coeficientes de P, que es 88, que ya lo sabes, más Q de 1, que representaría la suma de coeficientes de Q. ¿Qué es lo que tienes a la vista? ¿Cuánto suma esto? 16 más 16, 32, y 32 más 8, 40. Está a la vista, está a la vista. H de 1 sería esta suma, que es 128. ¿No? Muy bien. Respuesta la D. Ahí está. Bien, sigo por acá. Ahí está. A ver, aquí creo que vamos a formar unas cuantas ecuaciones. Es normal en ocasiones que tengas que plantear ecuaciones, ¿no? En un problema. A ver, dice, Jorge ahorra mensualmente una cantidad de dinero en dólares, la cual se determina a partir del polinomio cuadrático PDT. ¿Cuándo T asume el valor correspondiente al número del mes en que ahorra? ¿Ya? O sea, PDT te va a dar el monto ahorrado, y este sería, en este caso, el mes, ¿no? Dice, en la siguiente tabla se detalla la cantidad ahorrada por Jorge cada uno de los tres primeros meses. Primer mes, ahorrado 800, segundo 1000, tercero, pues, 1400. Pero mira, entonces, si este es el monto ahorrado, significa que este primer mes es cuando T vale 1, ¿sí o no? Y este segundo mes es cuando T vale 2. Y este tercer mes es cuando T vale 3. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos una pequeña información aquí de que PDT es un polinomio cuadrático. Dice, PDT, ahí está, mira, suele partir determinada y ponemos cuadrático PDT. Entonces, como PDT es cuadrático, yo no sé nada más acerca de él, tengo que colocarle su forma general. Y la forma general de los polinomios de segundo grado o cuadráticos es A por T al cuadrado, porque aquí T es la variable, más B por T, más C. Y tengo estos tres valores y el total que va a salir del monto, no para buscar reemplazos. Entonces, comienzo. Digo así, voy a checar un poquito. Cuando T vale 1, el polinomio me tiene que salir 800. Reemplazo entonces, mira, cuando T vale 1, reemplazo aquí, A por 1 al cuadrado, eso es A, más, cuando T vale 1, B por 1, B, más C, eso tiene que salirnos 800. ¿De acuerdo? Ahora, cuando T vale 2, me tiene que salir 1000. Cuando T vale 2, 2 al cuadrado de 4, 4A, más, cuando T vale 2, aquí tendría más 2B, ya voy a colocar más, más 2B, más C, igual a 1000. ¿Ok? Y ahora, por aquí, ¿qué tendría? Pues, cuando T vale 3, tengo 3 al cuadrado de 9, 9A, ¿sí? Más, 3B, más C, igual a 1400. Bueno, para resolver esto de aquí, muchachos, se, bueno, lo que tienen que hacer, es básicamente juntar dos ecuaciones. A este lo voy a llamar 1, o I, a este lo voy a llamar 2I, y a este lo voy a llamar 3I. entonces, por aquí, vamos a colocar, ¿quién con quién? Voy a utilizar. A ver, vamos a llamar a esto 1, y lo que voy a hacer aquí ahorita, que es 2, que es elegir dos ecuaciones, para reducir una letra, luego elijo otras dos ecuaciones, para reducir otra letra. Mira, voy a elegir 2I1. Escúchame, 2, 2, le voy a restar 1, o 2I menos 1I. ¿Ok? A ver, voy a restar esto, menos el de acá. Si resto, ojo, sería, 4A menos A, 3A, 2B menos B, más B, C menos E, es 0, y 1000 menos 800, saldría 200. Esto es igual a 200. Ahora, otro que me convenga, sería en este caso, 3 con 2. 3I, le resto 2I, para que también se vaya la letra C. Ojo, también puede ser 3I1, ¿ah? 3I2, 9A, menos 4A, 5A, más 3B, menos 2B, es más B, y luego tienes C menos E, que sale 0, y 1400 menos 1000, pues son los 400 que están por aquí. ¡Listo! ¿Qué hago con estos 2? Estos 2 se resuelven en un nuevo sistema. ¿Cómo sería? Bueno, voy a colocar uno debajo de otro, ¿qué te parece? y coloco acá, así mirá, 5AB, 5A más B, perdón, igual a 400. El otro lo coloco aquí debajo, que es 3A, más B, igual a 200. Y para encontrar las letras, ¿listo? para encontrar el valor de las letras, lo que voy a hacer aquí es simplemente restar. Creo que se ve claramente que si resto, elimina aquí la B, y tengo 5A menos 3A, 2A, y acá tendría 400 menos 200, pues 200. A valdría 100. Y si A vale 100, para hallar la B, bastaría, ojo, con restar en cualquiera. A ver, A vale 100, acá tengo 300. Paso a restar, 200 menos 300, menos 100. Entonces, ojo, B vale menos 100. Y si, a ver, recuerda que ambos, ojo, recuerda que los 3 sumaban 800. Estos 2 suman 0. Entonces, C debe ser 800. Mira que estoy utilizando las primeras ecuaciones. ¿No? ¿Está bien, no? Muy bien. Listo, tengo A, B y C. Si yo tengo A, B y C, ya tengo todo el polinomio P de T, sería AT cuadrado, o sea, 100 por T cuadrado, más B por T, menos 100 por T, más C, que sería 800. Este polinomio me da el ahorro por mes. Me preguntan, ¿cuánto ahorrará Jorge en el quinto mes? Entonces, ojo, para el quinto mes, sería para un T, igual a cuánto? A 5, pues. Para T5, ¿cuánto sería P de 5? Porque ese daría el monto ahorrado en el quinto mes. O sea, 100 por 5 al cuadrado, menos 100 por 5, más 800. ¿Cuánto sale esta cantidad, muchachos? 300, 2,000, 2,800, ¿no? Ok, 2,800, en este caso, dólares. La B. Ok, sirvo por acá. Ok, 7. A ver, ¿qué dice aquí? En el polinomio P de X, mira que es toda esta expresión elevado a la N, se cumple que la suma de sus coeficientes es igual a 3 a la N veces su término independiente. Te voy a repetir, hoy en el simulacro, ha venido problemas de polinomios. O sea, es un tema que lo tienes que saber manejar porque es posible que con un tubo de repente por ahí postules, ¿no? Pues puede ser que venga por una preguntita. ¿No? Puede ser, uno tiene que estar preparado para todo. A ver, jóvenes, acá hay un dato que dice, vamos a colocarlo por aquí, que la suma de sus coeficientes, o sea, la suma de coeficientes, ¿de quién? De P, es igual a 3 a la N veces, o sea, 3 a la N por su término independiente, su término independiente. Mira, para no estar escribiendo todo esto de acá, cuando tú ya, digamos, te prendas de memoria la fórmula, la suma de coeficientes de P es fórmula. Hemos visto, ¿cómo se calcula la suma de coeficientes? P evaluado en 1, igual a 3 a la N por, ¿cómo se calcula el término independiente? P evaluado en 0. ¿Qué hago? Pues, reemplazo los valores, tengo aquí P de X, el reemplazo es directo por el valor pedido aquí, entonces, cuando X vale 1, reemplazo. A ver, creo que cuando X vale 1 tengo 1 por acá, acá tengo 1, 1 a 8 sería 8, sería 9, más 1 de acá sería 10, N más N, ojo, sería 10 más 2N. 10 más 2N, ojo, que estaría elevado a la N. Igual. Si no se entiende, muchachos, avísenme, por favor, para colocar en todo caso reemplazo y no hacerlo directo. ¿Ok? 3 a la N por P de 0, o sea, cuando X vale 0. Cuando X vale 0, 0 aquí, se anula, aquí también, se anula, se anula, queda N más 1 elevado a la N. Ahí está. Ahí está. Pero, ¿qué hago aquí? Mira, todo esto se puede de alguna manera agrupar, mira, utilizando la ley del exponente, tú tendrías por acá 10 más 2N, todo a la N, igual. Cuando tienes un mismo exponente, te acuerdas que lo puedes agrupar todo uno solo, 3 por N más 1 a la N. Bueno, este exponente, como es el mismo, puedes significarlo, lo puedes eliminar, o comparando, pues, si es de aquí y de aquí, esto debe ser igual, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacen por acá? Pues, mira, 10 más 2N debe ser igual a cuando es acá distribuyendo, pues, 3N más 3. El que es menor lo paso a la derecha a restar y el que es más 3 pasa acá a restar al 10 y sería 7. ¿Ya está? Entonces, N vale 7. ¿Ok? Sigo por aquí. Número 8. Ah, jóvenes, en la 8 hay un pequeño, pequeño lapso por aquí, falta aquí encima de este Q de X un exponente 2. ¿Ok? Repito, es P al cubo de X por Q al cuadrado de X. Aquí en Q tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Un pequeño lapso ahí, por favor. Dice, si el grado del polinomio de todo esto es 23 y el grado y el grado del polinomio que ha hecho esta operación es 15 determina el grado de este otro polinomio. Además, dice que el grado de P de X es mayor que el grado de Q de X. Jóvenes, como este problema es acerca de grados y hay operaciones con los polinomios, lo mejor que podrías hacer es primero definir cuál es el grado de cada uno de ellos. Como son dos P y Q, entonces hago lo siguiente. Grado de P vamos a llamarle que sea la A que valga y el grado de Q que sea B. Recuerda que hay un dato al final que dice que el grado de P es mayor que el grado de Q. Eso significa de que A debe ser mayor que B. ¿Ok? Y que A y B obviamente son números enteros porque son los grados ¿no? del polinomio. Ahora, vamos con la primera, ojo, con la primera operación. Dice, el grado de todo este polinomio es 23. Yo necesito aquí que ustedes recuerden lo que pasaba cuando el polinomio, ojo, se operaba con otro. ¿De acuerdo? A ver, mira. Si yo tengo un polinomio y lo elevo al cubo, ¿qué pasa con su grado? Tengo un polinomio, por ejemplo, de grado 2. y lo elevo a la a la cuarta. El grado de P a la cuarta de X, el grado del polinomio, ¿cuánto se tendría? A ver, con este pequeño ejercicio nada más para que se acuerden. Si tengo un polinomio de grado 2 y lo elevo a la cuarta, el grado de P de X, o sea, a la cuarta, ¿cuánto se tendría? O el grado de P, porque este de aquí es P de X, es todo esto a la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería el grado de P? 8, ¿sí o no? Claro, muy bien, sería 8, porque el grado de aquí se multiplica con el exponente, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, otra fuente más que voy a utilizar. Si yo tengo un polinomio P de P de X, ¿ya? Que es, por ejemplo, X cuadrado más 3X más 1 y tengo otro Q de X que es X al cubo más 5X nada más. Pregunto, ¿cuánto es el grado del producto? O sea, si yo multiplico estos dos polinomios, uno de grado 2 y otro de grado 3, ¿de cuánto sería el grado del producto? ¿sí o no? A ver, si yo multiplico estos dos polinomios, ¿de qué grado saldría el producto? Muchachos, en la multiplicación de polinomios, los grados se suman 2 de P y 3 de Q hacen 5. ¿Ok? Claro, repito, multiplicas un polinomio de segundo grado con otro de grado 3, va a salir de otro de grado 5. ¿Ok? En la multiplicación, los grados se suman. Quiero que observes bien acá qué ha pasado. Acá tienes un producto de dos polinomios, pero cada uno de ellos ha sido elevado a cierto exponente. ¿Sí o no? Escúchame, ¿sí o no? Que acá tendrías que colocar esto. P al cubo significa que ha triplicado su grado. Q al cuadrado significa que ha duplicado su grado. Y como estos dos polinomios se están multiplicando, estos grados se van a sumar. 3A más 2B debe ser 23. ¿Sí? ¿Se entiende? Te repito, tienes acá el producto de dos polinomios, pero cada polinomio ha sufrido una operación. Este que está al cubo su grado se ha multiplicado por tres y este Q su grado se ha multiplicado por dos. Entonces, 3A más 2B debe ser 23. Ahora, tenemos otra segunda operación. Vamos a colocarlo por aquí abajo. Dice, y el grado del polinomio P al cubo más Q al cuadrado es 15. A ver, jóvenes, ¿qué cosas yo tendría que entender aquí? ¿Qué cosas yo tendría que plantear aquí? Así como planteé la anterior, acá también hay una operación, pero acá, ojo que es una suma, P al cubo más Q al cuadrado es de grado 15. ¿Qué tendrías que plantear aquí en términos de las letras que hemos estado colocando? A ver, a ver, ¿qué tendrías que plantear allí? Ahí está Diego, ¿se acordó? Claro que sí. En la suma de estos dos polinomios tú tienes que colocar el grado mayor. Pero ahora, pero ahora, ¿quién es? P al cubo y Q al cuadrado. P al cubo genera, ojo, un polinomio de grado 3A, ¿sí o no? 3A más 2B igual a 3A. ¿no? A ver, mira, te voy a explicar. Este P al cubo sería un polinomio de grado 3A. Este Q al cuadrado sería un polinomio de grado 2B, ¿sí o no? Ahora, en la suma de estos dos polinomios va a predominar el grado mayor. el grado mayor. Entonces, ¿quién es mayor? 3A o 2B. El mayor es el que se va a quedar con el grado de todo el polinomio. Entonces, ¿qué tendrías que colocar aquí? ¿Quién es mayor? Mira que A es mayor que B, A. Entonces, a leguas se notaría de que 3A debe ser el grado que va a predominar, el grado que va a quedar al final de todo, ¿sí o no? Claro, porque él es el mayor. Entonces, ese es el grado, es 15. El 2B no va a poder afectar porque ya hay un grado que es mayor que es el 3A. Por eso, profe, el grado no sería 3A, sí. El grado sería 3A. Es que tú antes has colocado 3A más 2B igual a 3A. no, 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 eso sí no, no entendí, bueno, al menos no fue lo que esperaba como respuesta. El 3A más 2B del anterior, del anterior que escribiste. ah, yo pensé que estabas colocando la ecuación que yo estoy escribiendo aquí. Claro, o sea, si tú colocas 3A más 2B igual a 3A, como que no es tanto la cosa, solamente era para colocar 3A igual a 15 y con eso se entendía. ¿Sí? Bien, entonces, con 3A igual a 15 porque recuerda que aquí uno escoge, vamos a colocarlo por aquí, se escoge el mayor y el mayor es el B. Ok, entonces, bueno, acá tendría pues que A vale 5, ya está, esto voy a borrar. Ahora, vamos por acá, A es 5 y B es 4. Ok, A 5 y 15 8, muy bien, y B así es, A 5 y B 4. Ahora, están pidiendo nosotros, ¿no? que determinemos el grado, el grado, ojo, de este producto, el grado de P a la quinta por, es multiplicación, U a la cuarta de X. Ya, pues, ¿cuánto sería este grado de acá? Como es un producto de polinomios, yo sé que los grados se van a sumar. El polinomio que está a la izquierda es P a la quinta, pero como está en la quinta, significa que su grado de P, que es A, que es 5, se va a multiplicar por 5, por su exponente, y el grado de Q, que es 4, también se va a multiplicar, en este caso, por 4. Tienes aquí 25, tienes aquí 16, y la suma sería 41, ¿no? Muy bien. Ahí está. A ver. A ver, ¿qué dice por acá? Creo que tienen otra clase después, ¿no? Creo que llegamos aquí nomás, muchachos, a ver. Dice, Francisco nació el 12, igual es una fecha en el de enero del año tal, ya. Él tiene esta cantidad de hijos, y cada hijo tiene esta otra cantidad de hijos. Cada nieto de Francisco esta otra cantidad de hijos. dice que n es un entero positivo. Considerando como x, bueno, debe ser considerando a x como una variable, la cantidad de mis nietos que tiene Francisco está representada por un polinomio px, cuya suma de coeficientes es 18. si Francisco tiene seis hijos, ¿qué edad tenía Francisco el 25 de enero de 2021? A ver, dice que px, ya, es la cantidad de mis nietos que tiene Francisco. es la cantidad de mis nietos. ¿Ya? A ver, para calcular la cantidad de mis nietos, creo que acá me dice la cantidad de hijos, ¿no? dice que Francisco tiene esta cantidad de hijos y cada hijo tiene esta otra cantidad de hijos y cada nieto de Francisco tiene esta otra cantidad de hijos. Entonces, para poder calcular la cantidad total de mis nietos, tengo que multiplicarlos. ¿No? Tengo que multiplicar. A ver, px, vamos a colocarlo por aquí, px sería entonces igual a ¿cuánto? 4 por x elevado a la n menos 2 menos menos 2x más n por cada uno de estos hijos tiene otra cantidad de hijos. Tiene acá 2x a la sexta menos 4x al cuadrado más n menos 1 y a la vez esto tiene también otra cantidad, ¿no? en este caso de hijos y tendríamos para que hay que multiplicarlo por 3 por x a la n menos 1 menos 2x a la n más 2 ya está esto sería la cantidad total de mis nietos que tiene Francisco ahora hay un dato que dice cuya suma de coeficientes es 18 por acá tenemos que p de 1 ojo tenemos que p de 1 debe ser 18 entonces ¿qué te parece si una vez lo calculamos? p de 1 es cuando la x vale 1 tendrías 4 ¿sí? cuando x vale 1 menos 2 tendrías 2 más n en el primer paréntesis por acá cuando x vale 1 tienes 2 menos 4 tienes menos 2 acá menos 3 n menos 3 en el segundo paréntesis y cuando x vale 1 acá tendrías 2 menos 2 0 tendrías solamente 3 igual a 18 ¿no? ahora acá tienes ojo n más 2 multiplicado por n menos 3 igual a 6 y recuerda que hay un dato que dice que n es un entero positivo muchachos esto en ocasiones nos permite tantear un valor de n que cumpla ¿no? que obviamente que este producto te salga 6 y siendo n un entero positivo ¿quién sería ese valor de n? porque lo otro sería multiplicar formar tu cuadrática ¿ok? y luego formar tu espada simple pero como n es entero de repente me da la posibilidad de descomponer de repente no sé en un 2 por 3 o en un 6 por 1 puede ser n vale 4 4 2 6 muy bien n vale 4 así es el n vale 4 ya está está verificado 6 aquí 1 aquí 6 por 1 es 6 y n es entero positivo ahí está ahora sabiendo que n vale 4 entonces yo ya podría saber cuántos hijos tiene cada una ¿no? en esta parte de denunciar ¿no? pero recuerda que por acá dice también si Francisco tiene 6 hijos 6 hijos me parece que de ahí me parece que de ahí sale algo se movió a ver entonces como dice que Francisco tiene 6 hijos ya entonces dice él tiene ah mira Francisco dice él tiene esta cantidad de hijos ya ojo recuerda que n vale 4 ¿ah? entonces si n vale 4 reemplaza tendría 4x 4 menos 2 2 menos 2x como n vale 4 más 4 igual a 6 ¿estamos? te olvido que esto sale de aquí ¿ah? él sale de aquí bueno por acá reduzco tengo 4x al cuadrado menos 2x este paso a restar menos 2 igual a 0 saco mitad mitad de todo esto sería 2x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0 me parece que se puede hacer la aspa simple 2x x menos 1 y 1 con eso sale la aspa menos 2x más x sale menos x y tendrías por acá dos factores tendrías por acá que 2x más 1 es igual a 0 o el otro factor x menos 1 sale igual a 0 de acá sale cuenta que x va a valer menos 1 medio o x va a valer 1 a ver muchachos pero x siendo un numeral ¿no? o un digamos una cifra un dígito no puede valer en todo caso menos 1 medio el valor de x tendría que ser en todo caso la unidad aquí termino por lo tanto Francisco nació ¿ves? Francisco nació ¿el cuánto? x vale 1 el 24 de enero del año 1941 ¿de acuerdo? de este año ¿cuántos años ojo no ¿qué edad tenía Francisco el 25 de enero del o qué tendrá ¿no? 2021 ¿qué edad tenía Francisco el 25 de enero del 2021? ¿cuántos años tendría muchachos? 2021 1941 hay que restar nada más ¿no? ¿cuántos serían? ¿80 creo? ¿sí? muy bien entonces el 25 de enero del 2021 tendrá 80 años respuesta la C listo jóvenes nos vamos a quedar aquí la última a ver si me acuerdo para decirle cuánto le sale en la última salía ¿qué dice Jaime el primer día? la B 30 ya la 10 sale la B 30 ¿de acuerdo? si no le sale por favor me avisan ¿de acuerdo? y ya después por interno les digo más o menos cómo es lo que salió o si tengo por ahí ya lo tengo resuelto pues te mando la captura ¿ok? listo cuídense muchos jóvenes nos vemos bueno la próxima semana ya sería pues hasta la siguiente cuídense que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima ¿ya? listos jóvenes listos muchachos buenas tardes me retiro cuídense mucho disculpo por la demora listo hasta la próxima acá voy a cerrar la grabación ¿no?